empieza ya empieza con lo que ya tienes oye no necesitas saberlo todo no necesitas que el tiempo sea perfecto porque eso no existe no necesitas 30 papeles más que te certifiquen no no querido no podemos ser como esas personas que según saben todo del mar pero nunca nadaron en él si es así no sabes nada de hecho esa gente que tiene más pasión por el saber que por el hacer esa pasión por lo abstracto te puede mantener en una larga y desoladora distancia de lo concreto de los hechos en realidad para esas personas pues es mucho más importante que otros convaliden cuánto saben y no cuánto hacen me explico con esto querido esas personas que no brillan porque viven haciéndole sombra a los demás con el intelecto con el conocimiento no tenemos que recordar que el verdadero conocimiento proviene de la experiencia de lanzarse al agua y sobre todo de haber aprendido a nadar en medio de las tormentas oigan la vida no espera a que estés completamente preparado de hecho se trata de seguir aprendiendo en el camino de adaptarte de crecer a través de las experiencias que son reales no puedes quedarte atrapado en la parálisis del análisis porque la acción es lo que realmente nos define es en el placer en donde tú y yo descubrimos nuestras fortalezas es ahí en donde realmente enfrentamos nuestros miedos y trastocamos nuestros límites de esos esos que se atreven a actuar aunque no tengan todas las respuestas son las personas que realmente dejan una huella en el mundo son los que a pesar de las incertidumbres y los desafíos pues avanzan con determinación y coraje oigan la perfección es un poquito y esperar a tener todo bajo control eso es una trampa es una trampa que te va a impedir progresar porque la verdadera magia sucede cuando tú y yo tomamos el primer paso aunque ese paso sea pequeño o incierto o chueco porque cada acción por pequeña que sea pues te acerca acerca a tus metas a tus sueños en lugar de preocuparte por la relación externa te tienes que enfocar en tus propios logros en el impacto que estás generando poco a poco con ellos no se trata de cuántos títulos tienes colgados en la pared sino de cuánto has contribuido cuántas vidas has tocado con lo que haces el valor de nuestras acciones habla mucho más alto que cualquier certificado empieza ahora con lo que ya tienes a tu disposición no temas cometer errores porque son los errores lo que te van a enseñar las lecciones más valiosas enfrenta cada día con la convicción de que cada esfuerzo que estás haciendo cuenta cada paso te está acercando más a tu destino aunque te parezca lejos no te enfoques en lo que te falta sino en lo que ya recorriste generosidad y gratitud cada acto de valentía te está llevando a tu mejor versión vamos a ascender desde el derrumbe los veo muy pronto en vivo chao